n ese 3 a d ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¿No ha pegado nada en tu ojo? No puedo decir a mi esposa. Ella sería la más triste. Es que venden joyas a su madre. Me da pena, pero bueno, me han caído bien. ¿Cuál es este? ¡Oh, oh! ¡Hungry little hobgoblin! ¿Quieres un trito? ¡Tengo muchos tritos! ¡Ah! 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 ¡Ay, joder! ¡Qué cabrones! ¡Sí! ¡Tengo muchas cosas! Solo para ti. Veámoslo. Mmm... 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 Pociones y poco más... Lo siento mucho, cabrón. No venden nada interesante. ¡Ah! Ha! Bye-bye, now. Come back to Poppa soon. Every tale of Poppa says... Thirteen. Poppa tells good things. ¡Ah! 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 Lucille! Expose a grapevine... then pivot step. Jakeon... Tienes la gracia de mi abuelo de la pierna perdida. Y Boris. Boris, ponle un poco sensualidad en esos hermosos huesos. Sé que tienes eso en ti. Pregúrlo. ¡Pregúrlo! Interruptando un masacre. ¡Mercule, me ayuda! Estos tres hacen la arte de darse como un sacrificio de ritual. Call me Lucretius. Ringmaster, necromancer, bringer of the night. Oh, and wine lover extraordinaire. Normally I'd invite you into my tent for a lovely vintage. But these graceless skellies need my full attention. Enjoy my circus, darling. You pull back a pose. Again. Again! The skeleton looks beyond you, frozen, awaiting command from its mistress. Get it right this time, or I'll resurrect someone who can! Do not stand too close. The flames have a life of their own. I don't like the kitty. She looks scary. I don't know what that is, Pina, but it's not the kitty. Maybe we should go. Want to dance? Look where we need to go. Need a word. Another? Good. My time comes. I will show you. All of you. Look. See? They're cramped. They laugh. They shine with innocence. But it is a lie. Separate a little, right? Every one of you is vicious. Cruel. You kill my meat. Steal my cubs. I roar. Break my cage. And then you die. All right. I'm going to cry. Well, this guy has a lot of inspiration. Joder, que malas tiradas Ahora un crítico, de hecho Ante todo es que no quiero que maten a nadie Pero es eso, entiendo el sentir pero no va a traer nada bueno No entiendo el porqué Guardando encima Se guarda automático, que bien eso Llevamos 40 minutos más o menos grabando Vamos, que los del circo son unos hijos de puta Oh, sí Ahí está, vamos a ver Hunger My stomach Screams Press your flesh through bars And And Blood Beats Necesidad de básicas, buena experiencia Es que a ella le gusta mucho los animales Vaya su salivón, será Este pinta que es parte de la misión Todo el mundo quiere verlo Espera, pero esto no es un Que malo Que chiste mamá No, no a mi gusto Pero voy a tomar un chico Abre un hack magician Pulling peonies From his breeches ¿Has escuchado De la Scarecrow Que lost a la lucha? Pero Se hizo Harmony Lo surtó Se hicieron keiner Unoten ести ganas Pero tengo que ir Si に Bueno, si insistas. ¿Qué es un truco mágico? Pero primero necesito un voluntario con los nervios de cero y el corazón de un monstruo. ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? Ya he tenido esa sensación de una vez. ¡Un rato de aplausos por el corazón de Stalwart! Ahora me matan. Ahora, siempre digo a los niños que son especiales, que cada uno de ellos es único. Dime, ¿qué te hace especial? ¡Borre! ¡Borre! ¡Anyone puede hacer eso! ¡Borre! ¡Borre! ¡Nos hijas! ¡Borre! 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 ¿Quién va a ser? ¡Borre! ¡Porre! ¡Estas especial, mi amigo! ¡Por que tengo un mensaje solo para usted! ¡Praise el Absoluto! pero si empecé o sea que todos estos quieren ir en contra interesante no 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 Un poco a su ritmo, pero bien. ¿Y por qué me atacan a gente inocente? Me sale como neutral, pero no sé qué está haciendo. Ah, va a apoyarnos. A ver si hay posibilidades. Vale, ahí. Más que nada para... ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que está hiding aquí? ¿Qué es lo que está pasando? 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 Vale. Vamos a ver si alguien sabe algo. La muerte de alguien no significa que haya que parar la fiesta. ¡Que no paren la fiesta! ¡Plo, plo, 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 plo! ¡Hijo de puta! O sea, que me diga algo. ¡Pobrecillo! Este chau va a encontrar su naturaleza. ¡Pobrecillo! ¡Pero, por favor! ¡Encontrate el circo! ¡Que nunca será lo mismo sin desplazos! Pero nadie tiene pista, no me jodas. ¡Pobrecillo! 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 ¡Suspecate! Heard what you did about dribbles He is was a good egg Thank you for making sure no one else got hurt They lay in another horde of refugees this morning Blood in the circus without Benji Aaaaaaah Aaaaaah Aaaaaah What's the harm in one night? Think of this, actual Benz Is he going to turn the car? If you're after a job, Neverwinter is on the lookout for adventurers That's where we're headed I don't know why, but this music I like I don't know what the hell happened back there, but I know me and my kid are standing because of you Thank you Bueno, ya me voy haciendo un nombre, que lo gracioso Una momia? Um, ya me voy Quien ? Ha 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 MMM ¿Alguien la ha interpretado? Quizás pueda ser ella la que... A ver si ya sabe algo de él. Dios mío. ¿Alguien la ha interpretado? Tu mente pequeña ha acabado de ver su potencial. Acabe te pides. Puedes ganar las ganas. Sólo en los más exóticos. ¡No, blaze! ¡Oh! ¡Vas a hacerle a él magnífica, mi querida! ¡Sé! ¡Oh, dribbles! ¡Mi esposa está sufriendo! ¡Eres dos eran de la noche hasta la noche! ¡Susas amigos eran! ¡Pero! ¡Estoy seguro que una contribución de un aventurer como tú mismo, ¡Esta gente, siendo sincero, no merece mis respetos! ¡Oh, ha sido una edad desde tu último descanso, mi querida! A ver si me dice a algún lugar. Es que me sorprenden que no había nadie. ¡Esta es terrible! ¡El circo es un lugar seguro para nosotros! ¡Esta gente, al menos! ¡No nos da nada! ¡Ay, buenollok! ¿Soldier? ¡Carlack llegando! ¡Me mataron! ¡Me pique! ¡Te anotaste! ¡Rájate! ¡Te encontraré! ¡Aquнуться! ¡¿¡Chesas! Pero sí que se comieron a tus hijos, bueno, los mataron más bien. Gracias por ver el video.